De qué sirve lo que me rodea, aunque tenga todo, siento un vacío sin ti. De qué sirve el aire que respiro, aunque solo vivo, siento que me ahogo sin ti. Hoy solo tengo tiempo y mi soledad para recordar, solo me quedan fuerzas para soñar que tú volverás. Porque todo me falta, no me alcanzan las ganas de vivir, aunque todo lo intento, yo no entiendo por qué no estás aquí. Aunque nada sea tan lo perfecto, tú lo eres para mí. Te necesito porque sin ti no sé vivir. De qué sirve ver un nuevo día, si no hay alegría, solo quedan ganas de huir. De qué sirve el reflejo de la luna, tener una fortuna, si el amor se ha ido de aquí. Hoy solo tengo tiempo y mi soledad para recordar, solo me quedan fuerzas para soñar que tú volverás. Porque todo me falta, no me alcanzan las ganas de vivir, aunque todo lo intento, yo no entiendo por qué no estás aquí. Aunque nada sea tan lo perfecto, tú lo eres para mí. Te necesito porque sin ti no sé vivir. Hoy solo tengo tiempo y mi soledad para recordar. Porque todo me falta, no me alcanzan las ganas de vivir, aunque todo lo intento, yo no entiendo por qué no estás aquí. Porque nada sea tan lo perfecto.